El Instituto de Acceso a la Información Pública afirmó que a partir de este año la Sección 22 deberá transparentar el uso que le dé a los recursos que reciba del gobierno. En la mayoría de las escuelas de la capital comenzó este lunes el ciclo escolar. Este lunes los profesores del sector Sierra de la Sección 22 bloquearon totalmente la circulación en el troncero de Tlalistac. Denuncian deportistas paralímpicos la desaparición de dos medallistas el pasado 18 de agosto en Santa Cruz a Milpas. Este lunes se realizó la prueba de la red de agua potable del mercado Benito Juárez como parte de los trabajos de remodelación.